Después de tener yo tanto, me agarró esta pelazón, fue la misión Carapacho que a Venezuela llegó. Me da un sentimiento ver tan flaco a todo el mundo, más a mis amigos con los que me he criado yo. Se están muriendo de hambre los maracuchos, los cochos, los merideños, de Guanare y Socopo, en Valencia y San Felipe están culpando a Guaidó. Me da un sentimiento ver tan flaco a todo el mundo, más a mis amigos con los que me he criado yo. Se están muriendo de hambre los maracuchos, los cochos, los merideños, de Guanare y Socopo, en Valencia y San Felipe han culpado a Guaidó. Ay, estamos hasta aquí, pero de frijoles chinos. Los niños comiendo moco y frijol chino del clac, tendré que quedarme quieto, si es por la necesidad. Los niños comiendo moco y frijol chino del clac, están poniendo a toda la gente en Venezuela a ventar. Me da un sentimiento ver tan flaco a todo el mundo, más a mis amigos con los que me he criado yo. Se están muriendo de hambre los maracuchos, los cochos, los merideños, de Guanare y Socopo, en San Felipe y Valencia han culpado a San Guaidó.